Lamentablemente todo viene muy lento, no se ha tomado ninguna medida. Desde el inicio el juez Contreras demoró mucho para declararse competente. Después yo planté la recusación del fiscal Santos Reynoso por ser casado con la prima hermana de Paulón. Lamentablemente eso no se aceptó. Pero en otras provincias la justicia federal determinó medidas como hacer allanamientos, secuestros de pruebas e inclusive la imputación de Ginés González García. Acá no se tomó ninguna medida. Pareciera ser que la justicia federal tiene dos varas, una en Catamarca y otra en otros lugares del país. Y lo de Santos Reynoso considero que debería ser apartado de la causa porque no tan solo que es primo, hermano, la mujer de él, de Paulón, los dos son del mismo pueblo, de Medianito, y tienen una cercanía afectiva, familiar. Así que me parece que no va a haber imparcialidad. Y imagínese usted porque Jalil andaba ofreciendo la vacuna a todo el mundo. Se le desprende de las declaraciones del intendente Santillán de Ancasti que nos dice que Jalil lo llamó para ofrecerle la vacuna. Supongamos que Jalil le haya llamado al fiscal Reynoso y al juez Contreras y le haya ofrecido la vacuna y se hayan vacunado. Ya creo que no hay imparcialidad y como no toman medidas, tengo que pensar lo peor. Diputado, ahora se conoció que el fiscal general de Tucumán mantiene la causa dentro del Fuerro Federal y que no pasa a provincia. Eso es otra cosa, ¿no? Que un fiscal general le tenga que explicar a la justicia federal catamarqueña de que tiene competencia federal esta causa cuando en todo el país era así. Cuando las vacunas las compró Nación, tanto tiempo lleva a darse cuenta de que eran competentes el juez y el fiscal en esta causa. Es muy llamativo todo, ¿no? ¿Cómo cree que continúa todo esto? Si no hay acciones y la justicia federal, o en este caso Contreras, no avanza con la causa. Y es muy penoso, ¿no? Porque acá está, si se consagra la impunidad de los dirigentes políticos que usufructuaron por su posición dominante de poder vacunarse antes que los grupos de riesgo, que los mayores de 70, de 80, inclusive gente que tiene algún problema se está consagrando a la impunidad de gente que condenó la muerte a otra gente. Ayer murió una persona de 60 años, que si se hubiera vacunado cuando se vacunó Ferreira el intendente de Francia Martínez Cuivo, Paulón, el 7, el 8 de enero, le hubieran dado las dos dosis, con tiempo, en febrero, no hubiera muerto. Todas las personas que están muriendo en esta fecha, si se hubieran dado las dos dosis como se dio la clase política, parte de la clase política, no hubieran fallecido. ¿Cómo elaboran el duelo esas personas, los familiares de esas personas? ¿Cómo elaboran el duelo?